Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy vamos a hablar del partido entre Perú y Paraguay El primer partido de Reynoso en Lima, el primer partido de Reynoso en Perú como director técnico de la selección Y el tercer partido de su periodo como técnico de la selección nacional, así que sin más, dentro vídeo Pues Perú saldría con un once con sorpresas, bueno no tantas sorpresas para el día de hoy, pero por sorpresas que hubo en la convocatoria Saldría con Pedro Galicia en el arco, Miguel Araujo por derecha, jugando por segundo partido consecutivo como titular de lateral derecho Carlos Sajos que regresaría a la selección, Alexander Kalens, Marco López, Willard Cartagena, Pedro Aquino, José Rivera por derecha Canchita de 10, Brian Reina por izquierda y Alex Valera de 9, que marcaría hoy por cierto el único gol del partido En general el Perú del primer tiempo no salió muy bien, ni defensiva ni ofensivamente Perú jugaba a buscar a Brian Reina como fuera posible, siendo la única de ataque Rivera, José Rivera, a pesar de que tuvo un toque, una buena que pelea, no fue un buen partido Realmente ni siquiera apareció y Valera tampoco apareció hasta antes del gol y eso lo puede decir cualquier persona A mí no me gustaba Valera antes del gol y en general no me gustó el partido de Valera Pero ok, como 9 cumplió, marcó, perfecto, pero creo que son algunos partidos contra rivales más fuertes O en partidos de clasificatorias no creo que sea suficiente, pero bueno Igual termina marcando el gol y hay que reconocerlo Pero Perú en primer tiempo lo tiene mal, o sea realmente Paraguay debió estar ganando en el primer tiempo Si no fuera por la gran salvada del capitán Pedro Galese Defensivamente no nos encontramos, el primer tipo muy pocos puntos destacables Marco López por ahí si quieren, Cartagena y Brian Reina Pero por el resto fue un partido bajo en el primer tiempo Pero en el segundo tiempo llegaría el jugador más importante de la selección a día de hoy Que es Cristian Cueva, que si muchos se van a recordar que se apagó en el partido contra Australia Pero antes de eso y después de eso ha venido en un buen nivel Y hoy día también porque hoy día él despertó a la selección peruana Contra Paraguay se crece realmente el Aladino Y hoy día frotó la lámpara y le salieron bastantes cosas Se nota que otra cosa que esta selección con estos jugadores Que muchos no van a continuar y muchos van a continuar Todavía falta conocerse, ¿no? Se nota que Calens y Ajo es en la salida para pasarse la pelota No conectaban muy bien Lo mismo con López y Araujo O sea, toda la sala central Desde los laterales hasta los centrales No estuvieron muy conectados Lo mismo en el medio campo, en la delantera Daban un pase tres dedos filtrado Y el otro jugador no entendía Lo mismo con el otro juego O sea, hubo un pase ibérico que ibérico no entiende Hubo un pase de Zúcar que tampoco entiende a Canchiche Se le termina dando a Cueva Esas cosas fueron repetidas en el partido Pero tiene algo de sentido Porque, a ver, es el primer partido de muchos jugadores que han estado acá O algunos han regresado O sea, Ajo regresa a la selección después de 7 años Cartagena no es titular habitual Creo que nunca había estado junto a Pedro Aquino Durante un partido completo O al menos de titulares Brian Reyn está en su segundo partido como titular Canchita hace mucho tiempo que no jugaba en esa posición con la selección Rivera hoy día debutaba Valera, bueno, creo que por primera vez Le daba la confianza No, sí, por primera vez le daba la confianza a Reynoso como titular Porque en el partido contestador salió en Jordi Reina Y Raúl Ruiz Díaz En el partido contra México salió la Padula Hoy salió la oportunidad a Valera Y, bueno, pudo marcar bien por él Pero el segundo tiempo mejoraron creo que todos Marco López para mí fue lo mejor de atrás del partido Luego, Callens estuvo seguro Asquez mejoró mucho en el segundo tiempo Especialmente en la salida Que yo lo dije en el directo cuando me preguntaron por Carlos Asquez Es un jugador técnico Es un jugador que sabe salir Es un jugador que ha jugado hasta de mediocampista ofensivo O sea, sabe moverse con la pelota y eso se notó mucho Yo creo que con todo un rival que tenga mejores jugadores para presionar Puede sufrir un poco más Pero es un central que tiene muy buena salida Y defensivamente no es malo Sabe bloquear pelotas Es más, hay una o dos que nos termina salvando Poniendo bien el cuerpo para que la pelota le choque Pero, en general, cuando tiene que ir a cortar No lo vi con mucha confianza Y lo he visto en Vallejo hacer lo que hoy día no hizo Que es ir y cortar, barrerse, llegar bien Eso sí se lo he visto en Vallejo Porque hay que reconocerle las cosas como son que En la Universidad César Vallejo hizo una temporada buena Y por algo ha llegado a la selección después de 7 años Pero hoy día lo noté nervioso cuando no tenía la pelota No sé si es algo normal en él Como digo, no se lo había visto en Vallejo Pero también, o sea, Azquez a primer nivel O sea, nivel Copa Libertadores, Copa Sudamericana No ha jugado más que dos partidos en el año con la Vallejo Entonces realmente creo que no había mucho que considerar ahí Y a mí el partido Azquez me gustó en lo personal A pesar que es un jugador que con lo que sé de él Extra deportivamente no es un jugador que me caiga relativamente bien Pero futbolísticamente hoy creo que hizo un buen partido Le faltan ciertas cosas que bueno, obviamente Ya debería tener con la experiencia que tiene Y tiene creo que 30 si no es quien los va a cumplir Pero quiero pensar que eso de que no fue a cortar tanto De que se metía muy atrás Lo hizo por nervios Ahora, si Azquez es así como defensa Que también puede ser Para mí el Ibero la hace perfecto Creo que esto también lo dijo el Nero Galvan La verdad no estoy seguro Porque había presión así de reojo Mientras que preparaba lo de hoy Lo que hoy hicimos en Twitch Que fue tratar de clasificar al Mundial Con la selección que hoy día convocó Reynoso O sea, que bueno, que hoy día salió con Reynoso Los titulares y los suplentes No lo hemos terminado todavía Así que mañana probablemente repitamos eso en Twitch O no, terminemos mejor dicho Pero también escuché eso de que Azquez de Libero Si funcionaría bien, ¿por qué? Porque es un juego que no sale tanto a cortar Que no le gusta ser el que quede en evidencia Por así decirlo Y que tiene buena salida con la pelea Entonces de Libero creo que no le haría mal En una línea 3 Pero igualmente Azquez hoy creo que es su primer partido Después de tiempo en una línea 4 Y no lo hizo realmente mal Y sé que se toma mucho tiempo en la red de Azquez Pero es que hay dos bandos con este jugador Después de este partido Los que lo han matado diciendo que no Que son chispazos Que no jugó bien Que la gente exagera Y los que también sí exageran Que son los que dicen Que Azquez jugó un gran partido Que fue la figura Para mí Azquez Tuvo aciertos y desaciertos en este partido Defensivamente no lo tengo inseguro Y un central, especialmente en una selección como Perú Tiene que principalmente defender Y luego salir Pero también es verdad que no defendió tampoco mal No fue su mejor partido en defensa Lo noté inseguro Lo noté metiéndose atrás Cartagena y Aquino en algunos casos Tenían que bajar sin necesidad Porque Azquez solamente retrocedía Y no iba a cortar Entonces, bueno No sé si habrá sido tampoco una indicación de Reynoso Que también puede ser Pero se nota porque lo llamó Reynoso Y ya lo habíamos hablado en directo El día domingo Y para que no digan que lo digo ahora Que hizo un partido decente Que Azquez debe ser uno de los defensas más técnicos de Perú Tiene buena salida, buen pase Sabe moverla Y yo creo que más que nada La gente que no lo quiere Lo hace recordando el año 2020 Y bueno El descenso con Alianza Lima Y las indisciplinas Porque antes de eso venía en un buen nivel Y después de eso Creo que también ha tenido un buen nivel En la media cancha de Cartagena Y aquí no creo que vamos a tener un partido correcto De seis puntos Ni más ni menos Ambos se merecen si están convocados Y ya que hemos visto que Reynoso tiene la idea De jugar siempre con dos contención Que regrese Tappen No significa que uno de los dos estén aquí O sea, tranquilamente pudiéndose convocados los tres De ahí que saldría Bueno, supongo que sería Jesús Castillo Que yo lo quiero ver contra Bolivia Porque a mí Castillo Sánchez es un jugador Que me gusta mucho En la delantera Brian Reina creo que se ha ganado Si iré convocado Pase lo que pase contra Bolivia Que espero que también haga un buen partido Canchita A ver Demuestra ser de los puntos más altos Pero otra vez A Canchita yo lo que desnoto en los partidos Con la selección Es que es trispasos Ahí sí O sea, que te hace 10 minutos buenos 10 minutos bajos Luego otros 10 minutos buenos Luego en media hora no aparece Luego te aparece Y te hace una jugadita Y luego te mete una asistencia Así yo noto el partido de Canchita González Pero, o sea No el partido de hoy Sino los partidos en general De Canchita con la selección Y hoy día noté También, o sea Desapareciendo por momentos Y apareciendo en otros O sea Canchita es un jugador Que te puede no aparecer 20 minutos Y te aparece 10 Muy participativo Luego se voy a apagar Y luego te hace una jugadita Eso lo hizo hoy día A mi parecer Donde en muchos momentos No apareció Cuando entró Cueva Sí apareció un poquito más Canchita Especialmente cuando tuve la posibilidad De marcar un gol Pero bueno Zucar decidió bastante mal Y Rivera Bueno Veremos qué tal le va En el partido contra Bolivia Yo no quiero matar a ningún favor Pero realmente Quiere ser un partido Malito O sea La luchó Lo que quieran Pero eso a veces No alcanza Y con Alex Valera Lo mismo En el partido no apareció en sí Pero el no tiene que marcar Hoy día marca Marca de cabeza A Paraguay En un tiro esquina A Paraguay Creo que es algo Que se le tiene que reconocer Y creo que se ha ganado El Chigar estando convocado Por el gol Igualmente para mí Si Alex Valera Tiene que ser el nuevo titular Me preocupa Yo sé que hoy estuvo Porque la padula No pudo ir Porque no se le permitió Porque la fecha Fue solo para las elecciones Que fueron al Mundial Pero a mí honestamente Me gustaría Seguir viendo más amistosos No solo contra Bolivia O sea A mí me encantaría Durante el Mundial Ver un amistoso Contra Colombia Contra Paraguay Un triangular Lo que sea Me encantaría Parcería viendo Estos jugadores Contra equipos Que compitan más Porque Paraguay Sin desmeditarlo Es un equipo Que no está apuntando A hacer grandes cosas A pesar de tener Un plantel interesante No tener Almirón A Valbuena A Gómez Jugadores que son interesantes Pero que siguen Sin encontrarse En un equipo Con Esqueloto Almando Bueno Con el gemelo Guillermo Esqueloto Almando Y de los que entraron Entró Alexis Arias Que bueno Creo que no lo hizo mal Le falta otra vez Compenetrarse Con la selección Pero quitando eso Creo que no hizo mal partido Cueva entró Y cambió el partido Sin ninguna duda Creo que la figurita Del partido Y el referente De la selección Actualmente Es Cristian Cueva Sin ninguna duda El jugador más importante Que tiene Perú Entró también Zuccar e Iberico Iberico a mi me despertó Mucha más ilusión Me hubiera gustado Verlo de 9 A Iberico unos minutos Al final lo estuvo Lamentablemente fue cuando Perú ya tenía Uno menos en ataque Y también este último minuto Donde Paraguay Intentó atacar mucho más Buscando algún empate Porque Paraguay Sino tomó ese partido En serio Y me gustó que Perú Más que nada En el segundo tiempo También se tome el partido Con la misma seriedad Que Paraguay Entró Alexander Zuccar Que tengo que admitirlo Me dio un poco de Vergüenza ajena Bueno Cringe Quien llamarlo así De ver a Zuccar Con la 9 de la selección O sea Me pareció algo increíble Algo que nunca pensé ver Y no porque Alexander Zuccar Sea un mal jugador Sino porque La 9 de la selección Le queda obviamente Muy pero muy grande Estamos hablando Del delantero suplente De la U Que fue titular Porque Valera se fue Y porque se fue Último minuto Y no se pudo contratar A otro jugador Pero verlo con la 9 Hubiera preferido Mil veces ver a Valera Con el 9 O Iberico Que a Zuccar Y además que hoy día Creo que mata Sus posibilidades Con la selección Porque se hace expulsar De una manera muy tonta Hay formas de defender A tu compañero Hay formas de reaccionar Y si tú estás debutando Con la 9 de la selección Y ojo Que no estás haciendo Un mal partido Realmente O sea Estaba teniendo Haciendo la de Zuccar Y irse para un lado Y meter un mal pase O meter un mal centro O caerse Haciendo la de Alexander Zuccar Pero fuera de todo No estaba haciendo Un mal partido Y termina cayéndose Perdón Cayéndose No Termina haciéndose Expulsar de una forma Absurda a mi parecer Sin necesidad También se puede haber Expulsado Kall Etcétera Pero igual O sea Lo de Zuccar Me pareció ridículo Lo que sí me agrada De esto Y no porque tengan En contra de Zuccar Pero repito Es un jugador que a mí No me gusta Como titular de la selección Con la 9 Pero si estuviera Suplente Por ejemplo En cristal No me molestaría Si tuviera suplente En alianza Creo que también Podría ser un suplente Que participa O sea Tiene cosas parecidas Al de Rodríguez Y creo que al de Rodríguez Tiene más velocidad Que Zuccar Pero Zuccar Tiene más físico Por ejemplo Es un E como suplente No me disgusto Como alguien que apoye Tampoco es que me disguste Pero para mí O sea Si quieres una de así Yo prefiero por ejemplo Al de Rodríguez Que creo que tiene Incluso más recorrido Hablando de ida y vuelta Pero bueno Y ya Estaba Zuccar Repito No me gustó verlo Con la nueva selección Es más A mí como jugador Me gusta más su hermano Pero a él fue el que Terminó estando Y ya En sí creo que fue un partido Donde Hay mucho por mejorar Quiero ver un equipo B El partido contra Bolivia Pero quiero que también Tenga minutos Muchos de los que jugaron Brian Reina Lo quiero seguir viendo Así llega alianzas Eso a mí Cuando veo la selección No me interesa Y me gustaría ver también A José Rivera Porque si ha ido A ver Que tenga una oportunidad Más contra Bolivia Y que tenga que hacer Lo que tenga que hacer Quiero ver a Jesús Castillo Quiero ver a Paolo Reina Quiero ver a Piero Quispa Jairo Concha A Persiliza Que creo que lo que genera azúcar Es que Persiliza Tenga que estar en la banca A ver en ese próximo partido Y a Yuricelli También a ver cómo le va Me gustaría ver a Duarte También obviamente Una cosa más que quiero hablar De Ascues Antes de terminar Es que muchos Llaman la atención Esa casi tarjeta roja Que le sacan Ahí el error A pesar de que Para mí El mejor jugador Del primer tiempo Marcos López También es el que comete el error Y Ascues termina Haciendo una falta Para dar ese error Y creo que resuelve La situación bien Porque hace la falta Fuera del área ¿Puede haber sido roja? Sí Normalmente es cuando El árbitro se empieza A dejar llevar Por ese último hombre Que no es una regla Pero casi los árbitros Se dejan llevar Pero en sí A mí me parece que A Juez Resolvió muy bien La jugada Y creo que si hubiera sido roja Si hubiera sido roja Lamentablemente Probablemente no hubiera Seguido siendo convocado Lamentablemente para él Sí puede ser Pero creo que Resolvió bien la situación Y hizo lo que tuvo que hacer Y al final no fue gol Perfecto Ascues ahí Y para finalizar Con el tema de Ascues Ya ahora sí Al 100% Sobre el tema De las indisciplinas Ascues ya tiene 30 años Es un jugador Que es interesante Que él solito Se ha encargado De arruinarse La carrera que ha tenido Que en el tema Extradeportivo Tiene más polémicas Que solo haber tomado Tiene muchas más cosas Pero bueno Como siempre digo Hasta que un juez No diga lo contrario Y no acuso a nadie de nada Pero Ascues es un jugador Que él solito Se ha encargado De irse arruinando La carrera de poco a poco Llegó a Alianza Lima Fue capitán de Alianza Lima Que es uno de los grandes del Perú Que es un equipo Que en los últimos años Estuvo perdiendo el campeonato Y fue uno de los principales culpables Para que Alianza Lima descienda Trató de ser el héroe Buscó de todas formas Ser el héroe Yo me acuerdo Del partido El descenso Alianza Porque lo vi con mis amigos Y Ascues trató De ser el héroe Cuando no podía Y si lo hubiera conseguido Es que se hubiera salido aplaudido Ojo Porque Ascues Hizo de todo Lesionado Trató de llevarse a todo el mundo Trató de meter el penal Pero es que no le salió Y además Para Colby Hizo un mal partido Ese día Intentó de todo Pero no le salió nada Y además Tuvo esa mala fama Ese año De justo Haber participado Con Dehesa Con Quevedo En haber estado tomando En varias indisciplinas Que tú hayas salido Ese año Pero si Ascues Se encarga De estos periodos A la selección Y en la Vallejo Hacerlo bien Yo no creo Que vuelva a llegar Un equipo grande Porque en Alianza No lo quieren En Alianza No lo quieren En Alianza Lo odian Es más De fondo Black y Azul Ya tuvo mala experiencia Con él En la U Lo quieren como chiste Pero creo que no quisieran Que llegue Aunque bueno Los hinches En la Bureta mismo Si Ascues Hace dos buenos partidos O sea Hace también Un buen partido Contra Bolivia Y le ofrecen A la U Créanme Como los hinches En la U Van a callar El tema Y que no quieran Que llegue Y al Cristal No lo quieren Porque los hinchas En mayoría Normalmente No quieren Algún jugador Que tiene disciplina Incluso en el pasado Porque cuando a mi Me ha tocado Informar de un jugador Que interesa Que tiene disciplina Muy en el pasado Igualmente se la sacan En cara ahora Claro que cuando es otro jugador Empiezan a dudar Empiezan a decir Como por ejemplo Tabara Pero repito Lo de Tabara Lo mismo que con Azul Hasta que un juez Diga lo contrario En ese tipo de temas Yo no acuso a nadie De nada Porque no puedo Y porque tampoco soy juez Pero si Azquez Empieza a hacerlo bien En la selección Y no se le sale Ninguna disciplina Y no sale en Magali Ni nada No tengo ningún problema Con que esté Pero si Si sale una vez En Magali Por algo que se haya hecho No vaya a ser que Magali Me informan Que salga Que lo empallen Ahí si Borrado de la selección Es la última oportunidad Como tuvo una oportunidad Más Zambrano Como tuvo una oportunidad Más Brian Reina Como la está teniendo Aunque bueno De Brian Reina Es más discutible Porque tuvo un error De más joven Pero bueno Como tuvo una oportunidad También Como varios jugadores Han tenido Una segunda oportunidad Y ya en este caso Con Azquez Ya sería la tercera O la cuarta Pero si hace las cosas bien Puede aportar a la selección No hay ningún problema Con que Perú Tiene un defensa Que tiene buena salida A mí obviamente Es Zambrano No me parece 10 veces más defensa Que Azquez Pero igualmente Como suplente Como un jugador Para jugar con línea de tres Para estar de libre En algunos partidos No me molesta realmente Su presencia Su jugador técnico De buen pase De buena salida Pateador de penales Aunque fallara Los dos últimos Con Alianza Lima Y a ver que pasa Ya creo que es Hasta aquí el video Y creo que no dejé Hablar de ningún jugador Le di obviamente Más minutos A hablar de los nuevos De Azquez De Cartagena Y Pedro Aquino De Brian Reina De Rivera De Alex Valera De Zucar Porque obviamente Creo que es lo que más Interesa de esos amistosos Quitando el resultado Creo que es lo que más Interesa Y me gusta Lo que está haciendo Reynoso Me gusta Yo lo Lo Perdón por usar la palabra Bueno Es que no quisiera apoyar Por eso voy a decir Lo banquea Reynoso Desde el primer momento Para mí es el mejor técnico Peruano De lejos Porque además Su competidor más cercano Sería Roberto Mosquer Creo que hay una clara distancia Pero me gusta lo que ha hecho Me gusta que haya oportunidad De nuevo a ciertos jugadores Me gusta que haya confiado Me gusta que haya visto En equipos Menos Trascendentes En la liga peruana O sea En equipos que no son Ni Cristal Ni Alianza Ni la Uni Melgar En algunos casos No le está saliendo bien Como con José Rivera Repito Falta un partido Pero veremos Qué pasa Hay jugadores que obviamente No entendí su convocatoria Como Alexander Zucar Por ejemplo Como Roberto Villamarín Porque a mi parecer Perú no tiene Un lateral derecho O sea La única opción Es Miguel Araujo Pero repito Veremos qué pasa Y para los que piden Alejandro Ramos Alejandro Ramos Jujó mucho en nivel Los últimos partidos También hay que decirlo Hay que también decir Las cosas como son Y bueno Según los que han jugado Con Reynoso Con el cabezón Reynoso A Reynoso le gusta Siempre tener Mínimo tres defensas En la sala de De central O sea Le gusta tener A un lateral Que pueda jugar de central Y se puede ser Miguel Araujo O Luis Abraham Tranquilamente Cualquier lado Yo creo que Luis Abraham No porque Marco López Es dueño y señor De la banda izquierda Y ya hemos hablado De por qué Marco López Mejoró tanto En la banda izquierda Pero realmente Me gustó mucho ver Hoy día Marco López Y tuvo la confianza Y lo hizo bastante Pero bastante bien Ahora sí Ya es todo por el video Me gustó mucho Perú Me gustó mucho El segundo tiempo Más que nada Que es con lo que más me quedo Mejoró con Cueva Mejoraron muchos jugadores Y ya esto es todo por el video Y no bien que me pueden apoyar En Yape Que está acá En Yape Y también pueden darle A unirse Que está al costado Del botón de suscribirse Si quieren apoyar Es hasta un Sol 50 Nada más La membresía Y ya podrían apoyar Y si quieren apoyar A un nivel mayor Bueno Tienen varias opciones Así que sin más Nos vemos ahora sí En el próximo video Bye